Unibaby y amor Amor, amor Pensó en amor Amor Unibaby y amor Unibaby y amor Me sume y vieja Me sume y vieja Dame sume y viejo Ah Me sume y viejo Oh Oh Dame sume y viejo Ah Unibaby y amor Oh Oh Dame sume y viejo Oh Unibaby y vieja Unibaby y vieja Alice Onibaby y eye Unibaby y eye Unibaby y eye Unibaby y doo Ube y vieja Unibaby y eye Unibaby ygang Unibaby yogo Unibaby yoyo Yo, soy yo Yo, yo Soy yo Yo, soy yo Yo, soy yo Soy yo No soy yo Yo, soy yo Mayas, soy yo BabyEC Yo, soy yo BabyEy Yo, soy yo Si, yo La vida no nos apadera, la vida no nos apadera A suerte, el ajo y el ajo Y yo lo puedo dar, y yo lo puedo dar La vida no te doy La vida no me importa Es una vida no te aposco La vida no te puso Suerte y no te aposco Si te apasco, me podes Si te apasco, te amasco Si te apasco, me podesco Recire el veneno Recire el tramo Yesu wibo Miseria nuwibo Akuntabe na ubebuo Na ubebuo Yesu wibo Unipa Suwari yo Anamosi anda hojri Anamosi anda hojri Ubiya Ubeya ya 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 Suwuntri Ubeya ya 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 Suwuntri Boda Uwusua Nesan akate Nase uchwan Nesan akate Boda Baby rebe Baby rebe Jamfanko Baby rebe Baby rebe Baby rebe Baby rebe Jamfanko Baby rebe Baby rebe Baby rebe Baby rebe Jamfanko Baby rebe Sika ya be Adanye si Baby rebe Jamfanko Baby rebe Oyna si Jamfanko Baby rebe Jemfanko Baby rebe Jamfanko Baby rebe Jamfanko Baby rebe ¡Suscríbete al canal!